¿Por qué te gustan tanto los bichos? Porque son incomprendidos como yo. Son incomprendidos como yo, bebé. ¿Sí? Y la verdad es que eso es como también la gente, algunos dicen que es bacán, que hagas pelear arañas, otros no. Estamos viendo algunos apoyos respecto a eso. Hay un video que la verdad que me impactó mucho, que era esta pelea de arañas. ¿De dónde nace...? El polémico video de YouTube. ¿De dónde nace este maltrato animal? No, no, era un experimento. Siempre he sido con ganas de estudiar, de aprender, pero viéndolo yo mismo, experimentándolo yo mismo. Entonces, claro, hice una prueba en donde puse una araña de rincón versus una araña tigre para ver si que realmente era la araña tigre un depredador de la araña de rincón. Y claramente se aventajaba en el video todo el rato la araña tigre, así que podríamos decir que sí, efectivamente. Pero igual yo tengo araña de rincón en mi casa, ¿sí? Tengo un criadero. Estoy... Voy a ser papá porque tengo una araña de rincón que está embarazadita y va a ser papá pronto, o sea, mamá pronto. Y quiero ver si es que las crías se comen a la mamá. Oye, pero Rante, ¿tú sabés que los tachuelas casi se fueron presos por tener animales en el circo? Me gustaría hacerte una pregunta. Esa gente, bueno, derechamente todo insecto, no son personas, discúlpame, ¿están bien cuidadas? ¿Cómo es asunto? Sí, me preocupo, obviamente. Tengo una araña, tengo varias arañas, ¿verdad? ¿Tú cuántas arañas muertas ya van? A uno cargo. Mira, yo creo que he salvado más arañas de las que se han muerto por mí. Porque yo les enseño a mis seguidores a no matar la araña, sino que a liderarla. Entonces yo creo que en 2025 vienen las plagas de araña por culpa del Rante, se viene. Generalmente, me dedico igual al humor más liviano, más blanco, me gusta el sketch, actuación, pero está entretenida esta dupla de rivalidad. Rantez, me gustaría hacerte una pregunta directamente al corazón. Ya. ¿Esta comparación con Maluma es algo que creaste tú? ¿Te gusta? No, eso fueron la gente que cuando me tomaba el pelo la gente decía que pues Barce, ¿te pareces a Maluma? Y yo dije, bueno, ya pues será, pero persiona, cuenta, fruna, porque... ¿Se parece a Maluma o no? Sí. Gracias por la mentira que está acá. Sí, muchas gracias. El público, realmente tenemos un público muy mitómano esta noche. Oye, Rante, ¿tu sueño es ser famoso? Más famoso de lo que hoy eres. Es una meta para ti llegar. ¿Cuál es tu sueño en este mundo de las redes sociales? No sé si fama es la palabra. Me gustaría como aportar. Eso sí me gustaría. ¿Vienes a utilizar las redes sociales? ¿Dónde estás aportando con la pelea de araña? ¿Puedo hablar o no? Sí, no, perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que tú seguís... Si nos vamos a poner así, dejémonos taquear nomás. No, tira. No, dale, Rante, perdón. A mí me gustaría aportar a si entregar un mensaje de libertad... Ay, bueno. Ya, compatriota, ¿verdad? No, me gustaría entregar un mensaje de libertad de expresión, de enseñar, de dar mensajes motivacionales, como dejar un granito de arena positivo en este planeta y que se recuerde al fin y al cabo después como algo bueno. Yo sé que tengo mi humor negro por ahí, que a veces me voy por el lado izquierdo, pero siempre trato de encarrilarme un poco con mi doble personalidad que me sale ahí por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!